Hoy México necesita de ti. Prevención y readaptación social. Busca mujeres y hombres como tú que deseen formar parte del sistema penitenciario federal, como oficial en prevención penitenciaria. Es momento de poner en práctica tu vocación de servicio con disciplina y profesionalismo para contribuir a la construcción de la paz en nuestro país. Los oficiales en prevención penitenciaria son profesionales altamente capacitados que se encargan del control, vigilancia y supervisión de las personas privadas de la libertad y de los centros penitenciarios federales de readaptación social que se ubican a lo largo del país. Para ser parte de este equipo debe ser mexicano, tener entre 18 y 38 años, medir de 1 metro 58 centímetros en adelante si eres mujer y 1 metro 64 centímetros en adelante si eres hombre. Debes contar con estudios mínimos de secundaria terminada, presentar y aprobar las evaluaciones de control y confianza, aprobar el curso de formación inicial y tener disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte de la república mexicana. Una vez que ingresas te ofrecemos sueldo mensual bruto de 16 mil 852.51 pesos, aguinaldo, seguridad social, periodos vacacionales, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores y crédito de vivienda. Además, te brindaremos capacitación constante y la oportunidad de continuar con tus estudios de nivel bachillerato y licenciatura. Infórmate en www.gob.mx-prevención y readaptación. Es tu momento de servir a México. Convocatoria 2022. ¡Gracias! Gracias. Gracias.